Hola invocadores, bienvenidos a esta edición donde además de bastantes ajustes, la versión 13.5 nos trae la muy esperada actualización de Yumi y cambios importantes para Asir y Ashe. Además, nos adentra en el sagrado y fascinante mundo del pacto quebrantado. Veremos un resumen de la LLA y conoceremos algunos creadores de contenido destacados de la región. Yo soy Crystal Molli, tu chica con voz de camionero de confianza y así comienza este actualizando. Nuevamente tenemos tantos cambios en esta versión que tuvimos que dejar varios fuera, así que no olviden que pueden leer todos los detalles en las notas de versión publicadas en la página web de League of Legends. Empecemos con las mejoras más importantes. Riot ha realizado cambios significativos en algunos de los campeones menos utilizados en la grieta. Dos de estos campeones son Atrox y Fizz. En el caso de Fizz, se ha mejorado su retorno de mana al matar súplitos, lo que le permitirá mantenerse en la línea durante más tiempo sin tener que volver a base constantemente. Además, su E ahora inflige más daño y cuesta menos mana, lo que la convierte en una herramienta más útil en su arsenal. A Atrox se le aumenta la ralentización que provoca su W a medida que se va subiendo de nivel y se reduce su enfriamiento, lo que le permite usarla más a menudo en las peleas. Además, su habilidad definitiva ahora le otorga más daño de ataque. Por otro lado, Jinx y Kennen son dos campeones que han tenido dificultades en la fase de líneas en partidas recientes. Para ayudarlos a superar esta etapa, se aumenta la tasa de crecimiento de velocidad de ataque de Jinx, lo que la hace más eficiente en los intercambios de golpes. Su W ahora cuesta menos mana e implique una mayor ralentización. En el caso de Kennen, se ha reducido el enfriamiento de su Q. Además, su W ahora muestra un indicador de rango, lo que le hace que sea más fácil para los jugadores saber cuándo pueden usarla con efectividad. Finalmente, se aumenta el daño de su E en los súplitos, lo que le permite despejar la línea más fácilmente. Ramos y Aurelion Sol son campeones que se encontraban un poco más fuertes de lo esperado, por lo que reciben un merecido nerf en esta versión. A Ramos, se le reduce el daño de ataque que gana por nivel y su Q ahora hace menos daño. Por otro lado, Aurelion Sol ha visto reducida la cantidad de vida y armadura que gana por nivel y su Q ahora escala con menor poder de habilidad. Con estos cambios, se espera que estos campeones sean menos dominantes en el juego y los jugadores tengan más oportunidades para enfrentarlos. Gangplank y Shaya pueden ser bastante desafiantes de enfrentar en el juego tardío. A Gangplank se le reduce el daño verdadero que hace su pasiva y sus barriles ahora tienen mayor tiempo de enfriamiento. De esta manera, los jugadores tendrán que ser más estratégicos al usar sus habilidades. En el caso de Shaya, su E ahora inflige menor daño y tiene un mayor tiempo de enfriamiento. Esta habilidad es fundamental en el kit de Shaya, por lo que estos cambios no la convierten en un campeón menos viable, sino que ajustan su potencial en el juego tardío. Azir era un campeón que se usaba principalmente para empujar la línea y molestar al enemigo. Sin embargo, en esta versión se han realizado cambios para convertirlo en la bestia del juego tardío que se supone que debía ser. A mí me da miedo. Se han reducido sus números base a cambio de darle más estadísticas a medida que avanza la partida. Su pasiva tiene menor enfriamiento y, aunque ahora las torres duran menos, también son más fuertes y resistentes. Se ha aumentado el costo de maná de su Q para que no se use constantemente y se reserve para momentos clave junto con su E. Además, tanto Azir como sus soldados ahora hacen más daño mágico. Ashe está funcionando demasiado bien como soporte y no tanto como ADC. Para equilibrar ambos roles, se ha reducido el costo de maná de su Q y se ha aumentado la duración para que haga más daño como carry. Por otro lado, para debilitar su lado de soporte, su W hace menor daño y su definitiva tiene más enfriamiento. Pantheon se enfoca en el juego agresivo, pero muchos jugadores lo usan para escapar de peleas debido a su potencial defensivo. Para equilibrar esto, se ha reducido su regeneración de vida a cambio de darle más velocidad de ataque. Además, su Q tiene menor enfriamiento y cuesta menos maná, mientras que su E ahora tiene un mayor enfriamiento. El muy esperado rework de Yuumi en la versión 13.5 busca fomentar su juego más agresivo al tiempo que se incentiva el trabajo en equipo con su tirador. La curación de Yuumi ahora depende de lo agresivo que sea su estilo de juego, ya que para activar su pasiva deberá primero hacer daño a los rivales. Además, al unirse a un aliado obtendrá un puntaje de amistad que le dará más poder a sus habilidades al estar unida a ese campeón. Por ejemplo, Zuko infligirá una mayor ralentización y daño cuando está unida a su mejor amigo. Su E ahora otorga escudo en vez de curación, por lo que será importante que el jugador tenga en cuenta qué habilidad usar en cada momento. Su definitiva, si ahora la lanza estando unida a un aliado, podrá dirigir las olas con el cursor. Estas olas hacen daño a los rivales y curan a los aliados, pero ya no inmovilizan a los rivales. Los jungla pueden llegar a tener el rol más determinante en la partida y en varias ocasiones prefieren quedarse ellos atrás a cambio de emboscar una y otra vez a alguien para dejarlo fuera de la partida. En esta versión, se aumenta el oro que entregan los campamentos de la jungla y se reduce la experiencia que los junglas ganan de los súbditos en línea. Por último, veremos un cambio para potenciar la contrajungla. Antes, un jungla le realizaba 20% menos de daño a los campamentos del rival y esto fue eliminado para dar más lugar a este juego agresivo. ¡Uy! Hay muchísimo que nos falta cubrir, así que asegúrense de visitar las notas de versión completas en la página web si quieren tener todos los detalles y prepararse para sus rankings. La versión 13.5 nos transporta al universo alternativo de himno proscrito en el que la congregación aspirante y la secta inánima se enfrentan en una guerra sagrada donde solo se puede tener fe en una cosa. Un solo suspiro puede cambiar toda una vida. Como el miembro más antiguo de los aspirantes, Nocturne lidera desde las sombras, guardando celosamente un oscuro secreto. Shogad, quien está destinado a limpiar el mundo de los inánima. Nocturne tortura y corrompe este peligroso monstruo y los resultados serán devastadores. Vladimir, el inánima supremo, perdonó la vida del incauto ladrón Rakan, a cambio de que él se volviera un inánima también y de que Zayas se convirtiera en una espía dentro de las filas de los aspirantes. Ahora ella busca una cura para la maldición de su amante mientras que él teme convertirse en un monstruo. Riven no tenía dudas sobre los aspirantes hasta que descubrió que Nocturne torturaba y alimentaba a Shogad con inánimas. Cuando trató de intervenir, Miss Fortune, quien fuera su mejor amiga, la hirió de muerte por traición, pero logró escapar con un prisionero que la convirtió en una inánima para salvarle la vida. Ahora su amistad se ha convertido en una mortal rivalidad. Con sus impresionantes diseños y animaciones, los aspectos de Pacto Quebrantado son imprescindibles en la colección. Adicionalmente se incluirá la versión prestigiosa de Miss Fortune, cuya fe ahora la hace ver aún más poderosa e imponente, casi sagrada. Chicos, en esta ocasión quiero invitarlos a conocer a algunos creadores de contenido que a mí personalmente me encanta ver y que estoy segura que a ustedes también podría gustarles el excelente trabajo que hacen. Empecemos con Caprimín, una creadora de contenido chilena que lleva bastante tiempo haciendo streams con los juegos de Riot. Desde sus inicios siempre fue Lolera, creadora de la canción original llamada Soy Lolera. Además, realiza un contenido muy original llamado TFT y A Dormir que hace junto a Nezumi, otra creadora de contenido que fue Challenger y Pro Player, a la que también podrás encontrar jugando LOL todas las tardes en Twitch. Mech es un VTuber colombiano muy querido entre la comunidad. Se destaca por usar un gatito como avatar y da unos excelentes consejos si quieres mejorar como ADC. Sus campeones preferidos son Bane y Kaisa. Por último, les quiero recomendar el contenido de Gym Racing, un veracruzano como yo que lleva mucho tiempo dentro de la comunidad del gaming y desde hace unos dos años está casi dedicado por completo al League of Legends. Pasen por sus canales, disfruten un rato de su contenido y si les gusta, déjenles amor con sus likes y comentarios positivos. Valoramos mucho el trabajo que estos creadores hacen con amor por League of Legends y su comunidad. Es hora de conocer todo lo que está pasando en la Liga. Gracias Crystal, yo soy Maggie Sunshine y hoy te voy a contar cuáles son los campeones favoritos en la LLA. El carril superior ha sido innovador, prefiriendo a Cazante con quien Bunk de R7 es el rey. También hay que destacar a Minin y su Renekton por el Pentakill conseguido en la semana número 6. La jungla marca un dominio absoluto con B, siendo utilizada en más de una ocasión por José de Dodo, junglero de Estral. Bukon y Zajwani también han sido favoritos. En el carril central se ha destacado Zaylas, increíblemente letal en las manos de Kaze de Isurus, aunque Sir y Akali también fueron protagonistas. Respecto a la línea inferior, Varus ha liderado el camino, pero es imposible no destacar a Vision The All Knight y su Sivir con 100% de win rate. Finalmente, como soporte, hemos visto selecciones más variadas, como Nami, Lulu y Nautilus, pero también tenemos que destacar a Ackerman de Infinity, dominando la línea con su Rakan. No te puedes perder toda la acción porque los playoff están a punto de arrancar. Sintoniza la LLA los martes y miércoles para no perderte de nada. Mi nombre es Mai Sunshine, nos vemos en La Grieta. Y hemos llegado al final, mis chicuelos hermosos. ¿Cuál es el campeón que más ganas tienen de probar en sus clasificatorias con estos nuevos cambios? Por mi parte, yo no puedo esperar a probar a Yumi, ya que a mí me gusta mucho. Así que nos vemos pronto en La Grieta. Yo soy Crystal Mully y esto fue Actualizando. Actualizando.